Estas son las noticias más importantes en República. Este miércoles retornaría al país el excandidato a la presidencia Manuel Valdizón meses después de recuperar su libertad en Estados Unidos, donde cumplía una condena que fue modificada. Jorge Valdizón Vargas, hijo de Manuel Valdizón, aseguró que están aún verificando temas migratorios y que el vuelo se espera para este miércoles. Vamos a cambiar completamente de información y es que también le contamos que precisamente hoy se dio a conocer a través de las redes sociales de República y a través de República que Carlos Vázquez Monge, ex ministro de desarrollo social y ex director de aeronáutica civil, deberá enfrentar juicio por el delito de peculado por sustracción, luego que la sala tercera de apelaciones anulara cerrar el caso en su contra. El sobrecimiento lo ordenó el juez sexto penal Carlos Toledo al considerar que no habían delitos que vincularan al exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales y actual secretario general del partido republicano. En otros temas también le cuento a usted que Estados Unidos instó este martes a Brasil a realizar elecciones libres y limpias el próximo 2 de octubre al tiempo que advirtió contra la violencia y dijo que observará la votación de cerca. Y ya para finalizar le cuento a usted que en conferencia de prensa autoridades del gobierno de Guatemala informaron que localizaron el vehículo extraviado en el agujero de Villanueva pero no a las personas. Esta tarde se cumplen 72 horas desde que ocurrió el hundimiento en la calzada Concepción entre la cuarta y quinta calle de la zona 6 del municipio de Villanueva y con ello los familiares de las personas que siguen desaparecidas siguen manteniendo firme la esperanza de que puedan hallar a estas personas. La información usted la puede encontrar en República. La invitación es para que se mantenga al tanto de nuestras redes sociales.